Irina Baeva despide el 2022 sin Gabriel Soto y el pasa año nuevo con Sara Corrales Ahora sí que las cosas se están poniendo picositas para Irina Baeva y Gabriel Soto comadres y es que se acuerdan de que les había contado que la actriz había subido una fotografía a sus historias de Instagram en Navidad donde aparecía junto con su novio, pero había un pequeño detalle Irina había fechado la foto como si fuese tomada el 23 de diciembre y fue tomada en 2019 Después la intérprete de El Dragón, el regreso de un guerrero, había mencionado que sí pasaría año nuevo con Soto ¿Y qué creen? Al parecer no fue así, resulta, pasa y acontece que a través de sus Insta Stories la actriz compartió a sus más de 3 millones de seguidores sus mejores momentos a lo largo del 2022 comenzando desde enero hasta diciembre, fue algo muy emotivo Sin embargo, notamos un pequeño detalle No solo yo comadres, todos notamos ese minúsculo detalle pues en ninguna foto incluyó a su pareja y prometido ¡Raro! Y es que comadres, algo también que nos hace sospechar de ellos es que no han subido ninguno de los dos una fotografía estando juntos pues la última foto que tiene ella con él es desde el pasado 5 de julio con motivo a la presentación que hicieron sobre el proyecto para la preservación del ajolote mexicano y él con ella el 25 de octubre y fue para felicitarla por su cumpleaños Sin embargo, ella nunca respondió a la publicación Esto ha generado múltiples sospechas que incluso algunos medios de comunicación aseguran que la pareja ya terminó su relación desde mediados de agosto cuando Baeva emprendió un viaje a Rusia para ver a su familia y sí comadres sin Soto Como les mencioné, Irina despidió el año sin la compañía de su prometido ¿Y dónde estaba Gabriel Soto? Pues cómodamente con Sara Corrales ya que el actor decidió darle la bienvenida a este 2023 al lado de su compañera Sara y el elenco de Mi Camino es a Marte novela que protagoniza Esto como parte del cumpleaños número 37 de la colombiana Sara en la que todos los participantes de la novela le cantaron las mañanitas y en medio del festejo fue captado un momento íntimo entre Soto y Corrales video que además la misma actriz publicó en sus redes sociales Si bien, desde que se comenzó a transmitir la novela surgieron rumores de un posible romance entre ambos compañeros haciendo que se repita una historia ya conocida Sí comadres, cuando Irina comenzaba a salir con Gabriel Estos rumores cobraron mucha fuerza luego de que Sara publicara una foto en donde porta un collar que supuestamente fue obsequiado por el actor Dicen las malas lenguas, ¿verdad? ¿Cómo ven comadres? Déjanos saber tu humilde opinión en los comentarios Recuerda que yo soy Juanpi y no olvides dejar tu buen like y compartir el video También visítanos en nuestro portal web Ahí tenemos más chismes exclusivos para ti Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!